Dime si no es así Tiembrala, muévela, dámela mami dale suéltala Dale póngela en la bimba, dale ma voy a hacer que en candela te prenda Chiquitita quiere hacerme el sex, se luce cuando me ve Chiquitita quiere hacerme el sex, ella quiere que le de y que le de Que la sube, la baje, la toque, la ruce, la pongo en la cosita y la duela Rebeque, la vez se levanta con este, la llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez Trambótica, erótica, como bailarina exótica Me modela, se estruja la tela, me embruja, me vela, me cela y me pone mal No amarra la hora de bailar, se me pega y me quiere matar Me saca a pasear el instinto animal, mami, si te cojo te voy a devorar Chiquitita quiere hacerme el sex, se lo se cuando me ve Chiquitita quiere hacerme el sex, demonio vestido de mujer Dime si no es así, dime si no es así, sube la mini, la mini, guarda, espalda, espalda Dime si no es así, dime si no es así, sube la mini, la mini, espalda, 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 espalda Póngela, tiemblala, póngela en la bémbala Póngela, tiemblala, póngela en la bémbala ¿Qué tú quieres más? ¿Qué tú quieres? Dime más Que te prenda, que te encienda, que te hienda, disque bailando me interno Vamos a ver si es verdad, dime si no es así, cuando me beso te sube la mini Póngela en ese bikini, desaparecer como Houdini Ya me cerca dejar de buleón, como el bello Póngela, póngela, sale un escarceo La cara era en el jangueo Revuelto, así estamos estos tres Bien motivado, la mano al aire El muerto, motivado, revelado, rankeado Un par de gatas, la flor Dime si me grite mía, ya que están los desordenados Suntió el rato y volvió más azul En lo claro, no del momento Esto es pa' ser legal, otro invento Pa' matarte el aburrimiento Esto es pa' ser legal, otro invento Pa' matarte el aburrimiento Muchas cargas, maldad y falda Que se atiervan y los pies se atalen juntos mal a océar Muchas cargas, maldad y falda Que se atiervan y los pies se atalen juntos mal a océar Dime si no es así Dime si no es así Sube la mini, la mini y falda Venga, venga, venga Dime si no es así Dime si no es así Sube la mini, la mini y falda Venga, venga Venga, venga Esto va pa' los perros y las mujeres Póngela en la bémbala Pa' la disco y los moteles Póngela en la bémbala Pa' que te suelte más y me modele Póngela en la bémbala Tú sabes que con nosotros no pueden Póngela en la bémbala